Me siento a beber, de sus ojos, si yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero, puedo regresar De sus brazos, enredándose mi cuello Con un revigente, que yo volar, puedo arrancar ¡Alzano, saldí, sé! ¡La comida rica, saludche! ¡Soy su llena, la palabra y su alegría! ¡Y mañana! ¡La comida rica, su alegría! ¡Soy su alegría! ¡Soy su alegría! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, loco! ¡Muy bien, loco! ¡No se que a suceder! ¡Muy bien, mira! ¡Quiero las croquetas, si se me fue la perra! De esos ojos yo quisiera una mirada Y de esa boca que me muero por besar Ver sus brazos enredándose en mi cuello De mi mente, y yo no la puedo arrancar Si eso no tiene, queda arruin por él Y mañana Acabó No sé qué va a suceder ¡Ludy!